Estos batidos son algo especial, son batidos juleba. Donde yo quiero me lo puedo tomar, batidos que se llevan. El de cacao está para fumar, son batidos juleba. Los cereales que buen rollo me da, son batidos juleba. Todos saben que abrir el tapón, me da energía con mucho más sabor. Su ritmo engancha, no puedo parar, con las filas cargadas a tope me pongo a funcionar. Uh, ah, son batidos juleba. Uh, ah, son batidos juleba. Te va. Uh, ah, son batidos. ¡Cack! ¡Cack! Gracias por ver el video